Me llamo José Antonio, en esta tarde pues nos vamos a botizar como vosotros bien sabéis. Bueno, lo primero es que para el que no conoce a Dios me gustaría decir unas palabras. Me gustaría que dierais el paso para conocerlo y de mejor manera, escuchando los testimonios que van a dar aquí los hermanos y las hermanitas. Bueno, yo conocí a Dios una tarde que fui a una plaza, que había un punto al aire libre, yo no quedé ahí y mi compañera me dijo, vente, vamos a ir a escuchar la palabra de Dios y yo fui con ella. Y escuchando la palabra pues escuché un testimonio en especial de un hermano muy apreciado por mí, que es mi padre espiritual que está aquí enfrente de mí hoy esta tarde y escuché el testimonio de él y me sentí pues reexpresado en sus palabras que eran mi vida completamente. Y yo pues era una barça de agua, nada más que hacía llorar y llorar y llorar y llorar. Y pues tuve que ir a hablar con él y decirle, hermano, pues yo me siento reflejado en tu vida y yo quiero hacer carne a Dios y conocer la palabra y estar con Dios. Porque yo la verdad que mi vida ha sido una vida que no se va a decir a nadie. Aunque cada uno tenemos a nuestra cruz, cada uno va a poner a nuestra cruz. Y yo la verdad es que tenía a Dios en mi mente pero no lo tenía en mi corazón. hasta que este día, esta tarde, fui tocado por el Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y esa tarde, pues no dejo de querer conocer más a Dios. ¡Gloria a Dios! Porque es lo más bonito, lo más maravilloso y lo más maravilloso que ha pasado nunca. ¡Aleluya! 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 Yo podría haber estado más de muchos años en la... Gracias. Esto no lo quería decir pero Espíritu Santo, Dios Santo Padre, me está diciendo que lo más me gusta. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Yo podría haber estado en el último viaje con el sexo de la vida. Y Dios me dio la mano en el momento más aborto de mi vida. Gracias a Él y a Cristo. ¡Amén! 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 Fantástico. Pasa, José. El testimonio de él es muy fuerte y no hay tiempo para contarlo, pero lo que él ha vivido y las cosas que él ha hecho, y dónde ha estado y cómo él lo ha sacado, solamente un milagro puede cambiar una persona. Bueno, ahora le vamos a hacer una hogarilla. Le voy a preguntar algo y él responderá conforme a la voluntad de él. Pues Antonio, ¿has creído en el Señor Jesús con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza? En todo momento. En todo momento he creído en Dios y me he entregado a él de tu corazón y no pienso volver atrás ni para acoger a ti. ¡Aleluya! ¿Has creído todos los días de tu vida? Amén. Pues conforme a tu confesión te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!